En rueda de prensa, diputados federales del Partido Acción Nacional abordaron tres temas. Enrique Alejandro Flores Flores habló del mal gobierno de Fernando Toranzo Fernández y el Partido Revolucionario Institucional. Decirles que estamos conscientes, estamos viendo con diferentes declaraciones que ha habido por el Estado, del temor del PRI, del temor del PRI por la contienda que se avecina, donde la gente ya está volteando a ver Acción Nacional, donde quiero ser muy enfático, donde Río Verde está siendo punta de lanza para la victoria de Acción Nacional en el Estado, donde vamos a demostrar otra vez cómo Acción Nacional en la zona media es el parteaguas para ganar las elecciones en el 2015, como lo fue anteriormente. Decirles que con miras al 2015 tenemos una baraja de aspirantes a la gobernatura de mucho peso, donde se encuentra aquí nuestro compañero Javier Azuara, quien ha levantado la mano. Decir que también el PRI, como ya todos lo saben, tiene enfoco rojo al Estado, tiene enfoco rojo la gobernatura, ¿por qué? Por el mal trabajo del gobernador, por el mal trabajo de los alcaldes, que si bien es cierto y su dirigente estatal se jacta y se llena la boca diciendo que gobiernan a mucha gente, a muchos ciudadanos, también es cierto que es en igual medida el descontento que tiene la gente sobre el PRI, que es, hablan de la gente que gobierna en las elecciones pasadas, siguen hablando todavía, gincándole los errores al gobernador Marcelo de los Santos, y decirle que si siguen gincándole los errores a la administración pasada, es que quiere decir que el gobernador Teranzo tiene cuatro años sin gobernar, y sin poder hacer nada, y sin poder superar los errores del pasado. Por su parte, Felipe de Jesús Almaguer Torres, habló del trabajo legislativo y las leyes secundarias. Bueno, a todos los panistas de aquí de Río Verde, yo les quiero comentar que en próximos días nosotros estará nuestro coordinador y la Junta de Coordinación Política en el Congreso y en la Cámara de Diputados, están citando a un periodo extraordinario de sesiones, en el que vamos a aprobar, como hoy vamos a analizar y aprobar en su caso, en su momento, las leyes secundarias de la reforma energética. Nos están citando para el día 28 de julio, que es el próximo lunes, para ver la ley de hidrocarburos y de inversión extranjera, la ley de asociaciones público, privada y minería. El día 29 nosotros vamos a estar viendo la ley de industria, la ley de geotérmica y la ley de aguas nacionales. El día 30 la ley vamos a analizar y en su caso aprobar la ley de Pemex, la ley de la Comisión Federal de Electricidad, la ley federal de entidades parestatales y la ley de adquisiciones, servicios y obras públicas. Mientras que Javier Azuara Zúñiga dio su postura, caminó a las elecciones del 2015 y dijo ya les advertimos a los PRIistas que vamos con todo. Se hace con la finalidad de mandarle un mensaje a la sociedad y poder transparentar no únicamente lo que estamos haciendo en el legislativo, con esta decisión trascendente que es la reforma energética, sino también para mandar un mensaje que en acción nacional, a diferencia de los demás partidos, las elecciones internas, los métodos para poder seleccionar nuestros candidatos, no únicamente a la gubernatura, sino a las diferentes presidencias municipales, se hacen de cara a la ciudadanía de una forma transparente y el mensaje es para la zona media, para Río Verde, que el PAN está unido. Los diferentes liderazgos estamos conscientes de que el Comité Ejecutivo Nacional, el Comité Directivo Estatal, los Comités Directivos Municipales, la estrategia para poder recuperar Acción Nacional, la gubernatura de San Luis Potosí, es a través de la unidad y se está haciendo desde los 58 ayuntamientos, desde las 15 diputaciones locales y las 7 federales, con un mecanismo de mesas políticas que nos permite precisamente incluir a todos los liderazgos de nuestro partido para poder sacar los perfiles más competitivos en la elección del 2015. Les queremos mandar un mensaje a los PRIistas. Acción Nacional se está preparando, Acción Nacional reconoce que el único mecanismo para poder recuperar los espacios es a través de la unidad y en eso estamos trabajando. Necesitamos para poder recuperar el Estado de los liderazgos tan importantes como el de nuestra compañera senadora Sonia Mendoza, como el de nuestro compañero senador Octavio Pedrosa, como el de nuestro presidente, expresidente municipal de la capital y ex embajador Mario Leal, como el de nuestro buen amigo Alejandro Zapata, como nuestro diputado local Juan Pablo Escobar y sólo así vamos a recuperar el Estado.